La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350 tornillos Philips Industria Argentina. Yo abro una, y hay 328, y en la otra hay 326. 112, 113, 114. Colecciono noticias increíbles, absurdas. ¿Qué pasa, bravo? No, no te entiende una palabra, querido. Subí, subí, carajo, subí. Él está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Dios habla cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. Hola, gran puta. ¡Eh, gran puta, ¿entendés? Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés? Pedazo de ñoqui. ¿Te contratás a un ayudante? Es un chino que va a tratar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar? Son sabios, comen escorpiones, hormigas. Roberto. ¿Es grato? ¿Ya te contrataste un empleado? No, no, no. Es un chino. ¿Soy sabio? Blanquealo. Vamos a poner un plazo, si no yo voy a explotar. Vamos. Sobre unión, ermitaño, sensible, bueno. Y además, tenés esa mirada que me mata. Son muy buena. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. No, no, no. Prendé la luz. Acá hay luces. Prendé de acá la luz. Prendé la luz, carajo. Prendé la luz. Prendé la luz. Prendé la luz.